Hola amigos, recuerdan al feliz tiranosaurio rex color púrpura, al megalosaurio padre de familia, a este extraterrestre color morado, o a este otro extraterrestre velludo sabelotodo, y a este par de bananas en ropa de dormir. Sin duda alguna estos divertidos personajes marcaron nuestra infancia, pero ¿alguna vez te has preguntado quiénes eran los actores que se escondían bajo los disfraces? Pues a continuación te revelo a las 5 personas detrás de los disfraces animados. Barney, el carismático dinosaurio que transmitía mensajes educativos a través de canciones con una actitud amistosa y optimista. Su estreno fue el 6 de abril de 1992, una de sus frases más recordadas era Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para ti. A todo esto, ¿sabes quién era la persona que estaba debajo del traje de Barney? Nacido el 4 de julio de 1963, David Johner, el actor estadounidense, se convirtió en el máximo referente infantil de toda una generación en aquel entonces, sin que nadie conociera su verdadera identidad, fue el hombre bajo el disfraz de Barney. Sin duda alguna los Teletubbies es uno de los programas infantiles más recordados de la década de los 90, convirtiéndose en uno de los programas más populares en todo el mundo, llegando a declararse el 28 de marzo como el día de los Teletubbies. Pero el personaje más popular fue el de Tinky Winky, el Teletubbie morado que llevaba un triángulo en la cabeza. El polémico Teletubbie ha sido el único interpretado por varias personas. Inicialmente fue interpretado por David Thompson, comediante, luego reemplazado por el actor Mark Heine-chan, pero decidió retirarse, así que el último intérprete fue Simon Shelton, un bailarín de ballet y coreógrafo, el cual falleció a la edad de 52 años en enero del 2018. ¿Te acuerdas de Alf, el extraterrestre que se robó el corazón de todos en los años 90? Alf fue una serie estadounidense estrenada en 1986, en donde un extraterrestre convive con humanos y forman una familia muy singular, los Tanner. La frase característica de Alf era y su comida preferida eran los gatos. Seguramente ni siquiera imaginas quien estaba detrás de este singular personaje, pues nada menos que un pequeño actor, y digo pequeño porque literalmente era muy pequeño, pues era un artista circense que padecía de enanismo. Él se llamaba Mihaly y lamentablemente falleció en el año 2011. ¿Recuerdas a la familia Sinclair de la serie de comedia Dinosaurios? Pues trataba sobre la vida de una familia de reptiles con características humanas, utilizaban electrodomésticos, coches, utensilios, televisión y se comportaban como tal cautivando al público con sus disparatadas aventuras. Pues el padre de la familia Error fue interpretado por Bill Barretta, mientras que Stuart Pumpkin se encargó de dar su voz al carismático dinosaurio. ¿Recuerdas a Bananín y Bananón de Bananas en pijamas? Hablamos de los dos personajes principales de la serie de televisión infantil que causó furor en los años 90. Así mismo sus típicas frases que los caracterizaba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás pensando lo que yo Bananí? Creo que sí Bananón. Y su canción. Bananón. Bananas en pijama te quieren conocer. Bananas en pijama son dos como puedes ver. Probablemente ya lo recordaste. Pero, ¿alguna vez te preguntaste quiénes eran estos personajes que daban vida a las Bananas? Pues te cuento que Bananín fue interpretado por Ken Radley, un actor británico. Mientras que Bananón fue interpretado por el actor australiano Nicholas Opolsky. Dejen los comentarios para saber cuál de todos estos personajes es su preferido. No olviden que estaré regalando muchos corazones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!